Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Simplificaremos esta fracción. Para ello, primero nos preguntamos, ¿ambos números tienen mitad? ¿Sí o no? No olvides que para que los dos números tengan mitad, deben terminar en una cifra par. Este número termina en 6, que 6 es par, así que todo este número sí tiene mitad. Aquí arriba también termina en cifra par, que es el 6, así que todo este número tiene mitad. Así que sacamos la mitad a ambos. Primero al 216. Sacar la mitad significa dividir entre 2. Aparte, 216 lo divides entre 2 y va a salir 108. Listo. Ahora al número de arriba, al 5376 lo vas a dividir entre 2 y resulta 2688. Seguimos viendo, a ver, ¿todavía tienen mitad? ¿Sí o no? Ambos números terminan en una cifra par, entonces todavía tienen mitad, así que sacamos la mitad. A ver, primero del 2688. Aparte, lo dividen entre 2 y va a resultar 1344. Ahora, al 108, la mitad sería 54. Ambos números terminan en 4, o sea, terminan en una cifra par, así que otra vez la mitad. Mitad de 54 es 27. Ahora, la mitad de 1344, o sea, 1344 entre 2, 672. Listo. Ahora, veamos, ¿todavía tiene mitad o no? Acá queda 27. No tiene mitad, ¿verdad? Porque termina en una cifra que es impar. Como no tiene mitad, acabó acá la mitad. Ahora vemos la tercia. ¿Cuándo un número tendrá tercia? El truco es, sumamos las cifras, 2 más 7, 9. Ahora, ese 9, ¿se podrá dividir en forma exacta entre 3? Sí, ¿verdad? 9 entre 3 es exacto, allá. Significa que todo este número sí tiene tercia. Ahora, por acá. También, a ver, 6 más 7 más 2, sumamos y sale 15. ¿15 se puede dividir en forma exacta entre 3? Sí, allá, entonces, este número también tiene tercia. Como ambos tienen tercia, sacamos la tercia. Tercia de 27, o sea, 27 entre 3 es 9. Acá arriba, al 672, también lo vamos a dividir entre 3 y sale 224. Otra vez nos preguntamos, ¿tendrán tercia? ¿Aquel 9? De hecho que sí, porque 9 entre 3 es exacto. Acá, a ver, aquí vamos a ver, sumamos las cifras, 2 más 2 más 4, sale 8. Pero 8 no se puede dividir entre 3, así que, no tiene tercia. Así que, ya no podemos sacar tercia. ¿Por qué? Porque ambos deberían tener tercia para sacar tercia. Ahora, seguiríamos buscando, ¿verdad? A ver si tienen quinta, séptima, etcétera. Pero, vamos a aplicar un truco. A ver, al número más pequeño, acá 224 y acá 9. Al 9, entonces, el 9, según la tabla de multiplicar, es 3 por 3, ¿verdad? Bien. Acá, 224, ¿se puede simplificar con el 3? No, ¿verdad? Porque ya hemos visto que no tiene tercia. Con este otro, tampoco, ¿verdad? Porque es el mismo 3. No se puede, entonces significa que ya no se puede simplificar más. Como no se puede simplificar con ninguno de ellos, ahí termina. ¿Qué quedó arriba? 224, ¿qué quedó abajo? 9. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.